¡Suscríbete al canal! Elena, ¿necesitas algo? Sí. ¿Vas a venir a la fiesta que estamos preparando? Te manda Sandra. Ajá. Mira, Elena, no me hagas perder el tiempo, ¿vale? Además, Leo me está esperando. Leo, se te lo acabas de sacar de la manga. No quieres hablar conmigo y punto. Mira, te voy a dar toda la razón. ¿Quieres parar de ir de víctima? ¡Déjalo pasar! Ya lo sé, es que no es tan fácil. Que yo sepa dar esa idea de ti en el campus. Esto ya, Mike. Sí, has cometido un error. Bueno, ¿y qué? Tienes que superarlo. Ya lo sé, pero es que no es fácil. Mira, es verdad que Sandra me dijo que hablara contigo. Pero perfectamente me podría haber negado. Y aquí estoy. Ya, ya, ya. Es para que no estás solo. Que no estoy solo. Ya lo sé. Ay, ¿qué cosa te pasa? Nada. Leo no te ha perdido nada. No, no. No sé si. Es que me he encontrado a Blanca, ¿vale? Y me han dicho que han colgado el vídeo por internet. ¿Estás seguro de eso? Bueno, no sé si es lo que me ha dicho. ¿Y tú te la crees? Con lo que le gusta meter el cizana. Ya lo sé. Es porque siempre está la defensiva. No sé, me gustaría ayudarlo. Antes de ayudar a alguien, empieza por ti misma. Sí. No te preocupes por lo del vídeo. Que ya no sabemos sonrír. ¿En serio? No sé lo que significa esto para mí. Porque como se enteren mis padres. A ver. Que no te prometo nada. Que haré lo que pueda. Bueno. Bueno, mejor no sé que nada. Entonces, ¿a qué le vamos a buscar? ¿A buscar? A la fiesta. ¡Ah! La fiesta. ¿Quiénes vamos? No sé. Siempre. El capullo también. Sí. Y el capullo también. Pero bueno. Que te pasa de ahí. Ya está. Bueno, vale. Vale, vale. Pues me venís a buscar sobre las diez. Y le digo al Leo que se apunte. ¿Vale? Claro que sí. Pues lo voy a dar.